Ay, Marina quiere bailar, gozar y gozar, y yo no sé, yo no sé, si su mamita la va a dejar. Yo no sé qué le pasa, Marina, yo no sé lo que tiene esta noche, yo entiendo, que el baile no se quiere ir, y Marina no quiere dormir. Yo no sé qué le pasa, Marina, yo no sé, yo no sé lo que tiene esta noche, yo entiendo, que el baile no se quiere ir, y Marina no quiere dormir. Su mami le decía, Marina, por favor, voy a montar a la casa que está llena de sudor, me veo desalineada, primera vez que te veo despeinada. Yo no sé qué le pasa, Marina, yo no sé, yo no sé lo que tiene esta noche, Marina está de fiesta con su otra de su parranda, yo la entiendo, está sonando aquí, está allá. Yo no sé qué le pasa, Marina, yo no sé lo que tiene esta noche, que la velocidad es un intrevido volador, por eso le dedico el vuelo de Moscato. Oye, dale velocidad, y abrieta, Marina acelera. Oye, recorte, oye, recorte, cabrosito, dice, vacina. Te voy a regalar, para la vida entera, lo mejor de mi cariño, Una noche, no cualquiera, te voy a amar, quiero que seas sincera. Dime si tú estás con él, o te puedo pretender, te voy a amar. Aunque me niegues un beso, yo sé que sufro y es por eso, ya no te puedo olvidar. Me voy a amar, aunque no aceptes mis flores, faltando mis emociones, Pero no voy a parar, yo no me voy a quedar, con los brazos cruzados. Quiero verte junto a mí, ay, solo así podré vivir, yo no te voy a quedar, Con los brazos atados, no. Dime tú qué puedo hacer, para conquistarte. Dime tú qué puedo hacer, pide lo que tú quieras, solo quiero un papi, es un poquito de tu salera. Nena, déjame decirte lo que siento. Porque sin tu amor, me estoy muriendo, pide por esa hora, pide lo que tú quieras, Yo me muero, solo quiero un papi, es un poquito de tu salera. Que chica, tan mala, nadie me compreste. Si es una chica mala, por ser la más preciosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara, Y a mí me gusta ella, si sé cuánto me ama, sueña contigo, pero amanece en él, otra cama. Si es una chica mala, el dinero le rompo su corazón, déjame tirarle, desalmaron el alma. Y a mí me duele su dolor, mucho más que su traición, y yo nací para querer, aunque se vaya. Hay una chica mala, en el corazón de La Habana, en el corazón de La Habana, hay una chica de candela brava. Hay una chica mala, bravísima, en el corazón de La Habana, tiene muy mala fama, porque bailando se desordena, sabe, sabe si tonela. Hay una chica mala, bravísima, en el corazón de La Habana, ay qué pena, qué pena, pero mamita tú eres la candela. Hay una chica mala, chica mala, chica mala, en el corazón de La Habana, pero a mí que me importa, la voy a salvar, porque es original, diferente y es verdad. ¡Ale, mamá! Oye, pa' que tú veas que me supo, pa' que tú veas que me mando, mira cómo estoy ahorrando. Dicen que no estoy llenando tu corazón, que vale más el dinero, que regálate mi amor. Dicen que solo te beso cuando en mi mente, pensando en todo el derroche, te evito la situación. Lo que me digas que tengo la mano guardada, que no te he dado casi nada, es que yo soy así. Piensa que la vida se está poniendo muy cara, que cada día que pasa, me vuelvo más dura yo. Ahí, por eso la tiro dura y amarrada, para que no gasten así casi nada, no creas que son locos de charanquero, yo tenga que darte lo que más yo quiero. El dinerito que guardado, yo le encontro pisado, traicionando mis deseos, preguntaré a Iván Pacharo. Yo guarde, guarde y seca duro, pensando siempre en el futuro, y si me pides prestado, yo, yo miro pa' otro lado. Madre de chavao, yo miro pa'l lado, cuando me pides, me la voto de salado. No siento nada, puedo darte, yo lo que he ganado, lo tengo en cuenta. Madre de chavao, yo miro pa'l lado, cuando me pides, me la voto de salado. No pienses que por ser charanquero, tenés que regalarte todo mi dinero. Madre de chavao, yo miro pa'l lado, cuando me pides, me la voto de salado. Yo no estoy en la millón y jugando, yo no sé que a ella, tampoco soy tu bando. Madre de chavao, yo miro pa'l lado, cuando me pides, me la voto de salado. No me pidas porque me molesto, ni fío, ni doy, ni prezo. ¡Dale, dale! Sube ¡Vamos allá! ¡Vaya! Sigue atando y derrochando, yo aquí mirando sigo guardando. Mira que las goces son resbalosas, la calle está peligrosa. Hay una pila de mango de quince a veinte, eso me pone la cabeza caliente. Hay una pila de mango de veinte a treinta, después de la que tengo, poco ni fecha. Hay una pila de mango de treinta a cuarenta, esa que quiere que tú le pases la cuenta. Así lo socorro, niña quiere que yo le pase la cuenta. Sí, sí, pero la cuenta le ahorro. Mami descansa, tú no te cansas, serás artista, siempre en la pinta. Santa María, fiesta, todo el día, santo remedio, no hay un medio. Tú quieres ver cómo me sumo, mira. Tú quieres ver cómo me mando, ahí yo. Y esto qué cosa es, caballero, mira cómo están los mangos. Pa' que tú veas que me sumo, pa' que tú veas que me mando, y usted me responde. ¿Qué cosa? Mira cómo están los mangos. ¿Qué? Pa' que tú veas que me sumo, pa' que tú veas que me mando, y usted me responde. ¿Qué cosa? Mira cómo están los mangos. Hay una pila de mango que son rocinas. Esa que tiene la cara bonita. Hay una pila de mango que son guachas. Yo me casé por una, y no me vuelvo a casar. Hay una pila de manguitos sin lancha. ¿Qué quieren bomba? ¿Qué quieren guachas? Todo eso, maquitos, qué es lo que le pasa. ¿Qué quieren bomba? ¿Qué quieren guachas? Dale, dale. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Pero quién quiere, pero quién quiere esa putaza. Guachi, guaracha. Dale, dale. Guachi, guaracha. Oye, y dale a Maquia Preta. Vamos a ver. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Y entonces. Pa' guachi, guaracha. Aquí estoy. Si quieres mori, mori. Yo me voy. Primero escucha y después goza. Mano pa' arriba, la que quieran otra cosa. Pa' guachi, guaracha. Aquí estoy. Aquí estoy. Si quieres mori, mori. Yo me voy. Primero escucha y después goza. Mano pa' arriba, la que quieran otra cosa. Guachi, guaracha. Aquí estoy. Si quieres mori, mori. Si quieres mori, mori. Si quieres mori, mori. Si quieres mori, yo me voy. Primero escucha y después goza. Mano pa' arriba, la que quieran otra cosa. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Guachi, guaracha. Moza, muchacha. ¿Qué oye? Ahí te está bajo. Yo miro pa' al lado. Cuando me pide. Me la voto de esa lado. Se fue la luz, me quedo apagado. Y digan lo que digan. Y el jode ya no está mal. Ahí te está bajo. Yo miro pa' al lado. Cuando me pide. Me la voto de salado